Dedicado a Shakira, que comparó el Twingo con una Ferrari. Encontro a Shakira, que comparó el Twingo con una Ferrari. Encontro a Shakira, que comparó el Twingo. Encontro a Shakira, que comparó el Twingo. Encontro a Shakira, que comparó el Twingo con una Ferrari. Encontro a Shakira, que comparó el Twingo con una Ferrari. Encontro a Shakira.